Música 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 Vamos Santiago Eugenio con cariño Música 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 Unita más Shanti Música Música Para todas las madres que ya no están en este mundo Música 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 Santiago Eugenio Música 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 ¿Acaso pues todos sabes que no tengo madre ni madre? ¿Para qué andas cantando para hacerme un solo amor? Yo caí en el camino, que no tengo la sombra de mí Porque tiene mucha rama y ocurre con el Guadalajara Si no hubiera padre, si no hubiera madre, yo no miraría más las voluntades Si no hubiera padre, si no hubiera madre, yo no miraría más las voluntades Díselo ya Eso sigue Eso sigue Eso sigue Ahora sí, Chacu Sí, Santiago Odeño, señores Suecia Mánica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!